básicamente en esta oportunidad lo que deseo es hacer como una demostración de cómo funciona route reflector con ipv6 de hecho no tiene ninguna diferencia con el mundo ipv4 básicamente lo vamos a hacer por algo pedagógico educativo que la persona que tenga la duda o desee verlo esperemos que este vídeo lo pueda ayudar voy a ir arrancando los equipos pero de igual manera mientras arrancan voy a aprovechar a indicar y explicar un poquito la topología en la parte superior tenemos un suelo enrutador el cual es el sistema corresponde al sistema autónomo 6505 él tiene una look back que es la 2001 dos puntos de b8 2.2.5 barra 128 ese prefijo lo va a anunciar a el sistema autónomo 65001 este enrutador lógicamente va a tener una sesión vgp contra este router 1 y es importante indicar por ejemplo que acá router 1 va a tener sesión y vgp contra router 2 contra router 3 básicamente lo que queremos ver es el comportamiento un router reflector más adelante a este enrutador router 3 le vamos a decir que va a tener un router reflector client que es este señor porque lo vamos a hacer recordando cómo funciona y que para qué funciona un router reflector básicamente necesitamos recordar cómo funciona el anuncio de las rutas vgp por defecto este una ruta prendida por e vgp que va a ser el caso de router 5 a router 1 le va a anunciar este prefijo 2001 de b8 2.2.5 router 1 lo va a prender como es una ruta prendida por e vgp este señor router 1 lo va a anunciar a router 2 a router 3 hasta allí todo bien todo perfecto pero qué va a pasar por ejemplo cuando router 1 se le anuncia este prefijo me refiero al loopback 2001 de b8 2.2.5 barra 128 a router 3 router 3 no le va a anunciar por defecto ese prefijo a router 4 router 4 hasta aquí a la derecha por qué porque esa es la así dice la regla de ibgp las prefijos aprendidos por ibgp no se anuncian a otros 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 vecinos ipv6 otros vecinos a que hablen ibgp ese es el comportamiento por defecto muchas oportunidades la gente cuando desarrolla redes despliega redes en ibgp por ejemplo con son redes chicas es normal tener redes por ejemplo full mesh qué significa eso por ejemplo que todos estos enrutadores dan a tener sesiones vgp contra todos ellos eso funciona sin embargo indiscutiblemente no es escalable las compañías grandes lo que hacen es implementan 23 o al menos uno routers router reflector porque hacen eso porque la cantidad de sesiones vgp disminuyen drásticamente radicalmente qué va a pasar yo si pudiese tener 1 2 3 4 router reflectors y si tengo una red de 100 enrutadores ellos lo que van a hacer es hablar con ese router reflector y el router reflector va a relajar esa regla que yo acabo de decir que los prefijos aprendidos por ibgp si los va a anunciar a sus vecinos clientes router reflector cuando hagamos la demostración va a quedar un poco más visual yo me voy a detener incluso a a ver cómo está el tema de los aprendizajes en cada enrutador de los prefijos no sería buen momento que pausen el vídeo y quizás vean cómo está la topología donde se encuentran los enrutadores para que cuando se esté haciendo la demostración sea más fácil ubicarse no aunque bueno entonces voy a poner la letra un poco más grande en cada una en cada terminal bueno vamos ahorita yo por una hora de tiempo ya está configurado todo lo que es el tema de ip tenemos ocpf en la parte inferior del diagrama vamos a asegurarnos que tengamos enable en cada uno y de hecho vamos a configurar que tengamos ping brevemente entre cada dispositivo bueno esto queda aquí en router 4 este señor nada más tiene conectividad con router 3 vamos a ver si le llego a router 3 2001 dv8 34 porque es el enlace entre el router 3 y el router 4 y le hago ping a router 3 está todo bien desde router 1 debería poderle llegar a router 5 2001 dv8 15 2.2.5 también desde este router debería conectividad debería tener conectividad hacia router 2 y 3 y bingo estamos bien hasta acá de hecho debería poderle hacer ping a la loopback esto es por IGP por USPF a la loopback de router 4 incluso desde mi propia loopback ok vamos a comenzar ya todo lo que es la parte de BGP primer paso vamos a decirle a router 5 que va a hablar BGP contra router 1 vamos a decirle a la ECP vamos a declarar los vecinos vamos a router 5 en el terminal y le vamos a decir configure terminal router BGP 65.005 que es el AS de la parte superior del diagrama y vamos a indicarle 2001 dv8 15 2.2.2 el vecino es el router 1 y tiene el AS 65.001 Como los enrutadores no tienen IPv4 Es importante declararle De hecho es imprescindible A cada equipo un VGP Router ID Porque como no tienen IPv4 El router no tiene manera de escoger su Router ID El Router ID básicamente es un Identificador, es un campo de 32 bits Que va en el mensaje Open de VGP Otra cosa muy importante hacer Es indicarle Que este vecino va a hablar Por el address family IPv6 A mi siempre me gusta hacer eso Porque a veces los routers se pueden poner inteligentes Y seleccionar este vecino Y meterlo por ejemplo en el address family IPv4 Bueno y no vamos a entrar en tanto Detalle pero básicamente me gusta Decirlo explícitamente Y en Router 1 vamos a Hacer la contraparte Router VGP 65001 Tenemos un vecino que es Router 5 VGP Router ID Le damos así el ID 1111 Y le damos así El address family IPv6 Y activamos el vecino Básicamente le vamos a hacer Este vecino Quiero que hable explícitamente En el address family IPv6 Habiendo hecho esto Vamos a digamos el comando preparado Yo diría que esto va a levantar en cualquier momento So VGP IPv6 Unica Summary Y bueno efectivamente Levantó Vemos que el vecino 2001 de V8 155 Que es Router 5 No está anunciando nada en este momento A Router 1 Vamos ahora a que anuncie algo Le vamos a decir que anuncie La 2001 de V8 2.2.5 Barra 128 Esto básicamente es la dirección IP Que está en la lookback Recordemos que hay un principio Bien interesante Que lo siguen la mayoría De los fabricantes En el mundo de VGP Que es que él no va a anunciar nada Que no esté en su tabla en rutamiento Cosa que en realidad Tiene mucha lógica Vemos que este prefijo 2001 de V8 2.2.5 Si está en su tabla en rutamiento Si yo intento anunciar algo Que no está en su tabla en rutamiento El router básicamente No lo va a realizar Por más que le digamos Que lo haga Y tiene lógica Porque si después llega El tráfico en el rutador A la final no No va a tener a dónde enviarlo Entonces no tiene sentido hacerlo Lo lógico es este comportamiento Si está en la tabla en el rutamiento Lo anuncio por VGP Cuando es solicitado de esa manera En teoría Vamos a ver si ya este router Lo aprendió Estoy en router 1 Ahora router 1 Si vemos que está aprendiendo Vamos a ver Yo pudiese decir Yo VGP IPv6 Unicast Aquí vemos que efectivamente Tenemos la red 2001 De V8 2.2.5 Barra 128 El Next Hub Es la 2001 De V8 15 2.2.5 Recordemos que el Next Hub Es un atributo Que se va a mantener Durante todo el sistema autónomo En este caso 65.001 Y bueno El path Es decir Quien lo anuncia La 65.005 Y básicamente Este I Me está diciendo Que fue Anunciado por el comando Network En este caso ¿Qué más tenemos que hacer? Ahora Router 1 Hasta aquí vamos todo bien Vamos a Empezar a levantar la sesión VGP Contra router 2 Y contra router 3 Vamos a ir aquí Router VGP 65.001 Y vamos a colocar Todos los comandos correspondientes Navor 2001 123 Y Esta es la dirección IP De router 2 Va a hablar Con el sistema autónomo 65.001 ¿Cómo él sabe que va a hablar Y VGP? Porque mi sistema autónomo Es el mismo del PIR No hay que desecirle más nada Aquí declaré La sesión VGP Contra Mujen rotadores Y vamos al address family Y Lo Activamos La sesión I VGP Contra router 3 Y la sesión I VGP Contra router 2 Ahora tenemos que ir Una vez más A router 2 Y vamos A decirle Neighbor No, ahora tengo que decirle La dirección IP De router 1 123 2.2 1 Y remote AS 65.001 Es importante Router ID Una vez más Ad Family IPv6 Y le decimos Activar Y vamos ahora Al router 3 El cual es este Y vamos a decirle Exactamente lo mismo Router VGP 65.001 Y Router ID 3.3.3.3 Creo que aquí ya levantó La sesión VGP Contra router 2 Y ahorita seguramente Un ratito va a levantar Contra router 1 So Aquí vemos que ya la sesión Contra Ya esto lo sabíamos Con router 5 Está levantado Contra router 2 Está levantado Y contra router 3 Ahorita está levantado ¿Ok? Este numerito acá Es el número prefijo Que nos está anunciando El vecino En este caso La 15.5 Me está anunciando Un prefijo Como sabemos Y los otros dos Enrutadores No me están Anunciando nada ¿Ok? Vamos a ver una cosita Vamos a pararnos En router 2 Show VGP Activision y Cast Si nos vemos Si vemos algo Esto me interesa mostrarlo Vemos que efectivamente Router 2 Está aprendiendo El prefijo 2001 De V8 2.2.5 Barra 128 Este I Que vemos aquí Corresponde Chiquitico Acá Medio escondido Es Que lo está aprendiendo Por IBGP ¿Qué ocurrió? Este prefijo 2001 De V8 2.2.5 ¿Qué pasó? Este AS Se lo anunció Router 1 Él lo aprendió ¿Por qué? Por EBGP ¿Cómo es un prefijo EBGP? La regla dice Que los prefijos Aprendidos por EBGP Si van a ser Anunciados A sus vecinos EBGP Hasta ahí Todo bien Por eso es que Router 2 Y Router 3 Deben tener Ese prefijo En su tabla Vámonos a Router 3 Muy brevemente VGP IPv6 Unic 8 VGP IPv6 Unic Router 3 También lo tiene Hasta ahí Todo bien Esto es importante Fue importante Habernos detenido allí Ahora que falta La sesión EBGP Entre estos dos Enrutadores Router 3 Y Router 4 Vámonos a Router 3 Router BGP 65.001 Él tiene Router 3 Así es necesario Indicarlo 2001 De V8 34 2.2.4 Es el vecino Tiene el mismo Sistema autónomo Y le vamos a decir Este vecino Habla IPv6 Con él Ahora en Router 4 Falta decirle Que hable Con Router 3 65.001 El Router 3 Es 2.1.8 34 2.3 Y el mismo Sistema autónomo 65.001 Y Router ID 4.4.4.4 Y vamos a decirle Que hable En este Adress family Y aquí vamos a ver Cuando levante Un poquito La regla Que yo mencionaba Que el prefijo Que un Vamos a Con el gráfico Es más fácil Si este señor Le anuncia un prefijo A él Como es por IBGP Este señor No lo va A enviar al otro De hecho Muchas personas Lo reconocen Como la regla Split Horizon De IBGP Básicamente Es un mecanismo De prevención De loops Dentro De el mismo Sistema autónomo El mecanismo De prevención De loops Dentro de IBGP Es buscar El mismo Sistema autónomo De uno Dentro del ASPath En IBGP Obviamente Eso no existe Y el mecanismo Es básicamente Que lo que yo aprendo Por IBGP No lo anuncio Por IBGP Vamos a ver Que pasó Con Router 4 Si yo hago Show Show VGP IPV6 Unica Summary No debería tener nada Bueno Debo tener esta línea Pero no debo tener Nada aprendido Ok Tenemos El vecino 2001 De B8 34.3 Que es Router 3 No me está anunciando nada Y ahora viene la parte Que vamos a Comprobar Vamos a Que vean algo interesante Si yo hago Show VGP Yo no quiero Que esté Estable Trigando Show VGP IPV6 Vamos con Unica 2001 De B8 2.5 Barra 128 Vamos a ver Lo siguiente Me dice VGP Routing Entry For El prefijo Acabo de indicar Pero me interesa Que veamos este pedacito Dice Not advertised To any peer No se lo está anunciando A nadie Ahora viene la parte Que nosotros queremos Que si se lo anuncie ¿Por qué queremos Que se lo anuncie? Porque no tenemos Una topología Full mesh Es decir Este señor nunca Va a aprender esto Y por alguna razón Yo si quiero Que sea de esa manera Va a ir a Router 3 Y le vamos a decir Router VGP 65.001 Y aquí viene El comando mágico Suena muy complicado Pero en realidad Es muy fácil Le vamos a decir Que el vecino Que es decir Router 4 Es un Route Reflector Climb Eso es todo Lo que hay que hacer En este momento Se va a reiniciar La sesión VGP Aquí vamos a esperar Un ratito Y vamos a ver Que pasó En Router 4 Fíjense que antes Aquí Yo no estaba aprendiendo Ningún prefijo Ahora si Estoy aprendiendo Un prefijo Vamos a ver Que prefijo Es Show VGP IP6 Unicas Aquí eso es suficiente Vemos una vez más Que ahora si está El prefijo Antes Estaba en blanco Ahora si tengo El prefijo Aprendido por IBGP Es un prefijo Válido Es el mejor Path que existe El mejor camino Que existe Hace allá Y bueno Métrica Lo para Preference Wait Y el path Fíjense que de hecho Es el sistema Autónomo de origen Como sistema Autónomo de origen Aparece el 65500 Que es la parte superior Hasta ahí está Todo muy bien Esto es básicamente Con este comando Lo que dijimos es Lo que aprendas Por IBGP Si se lo puedes Anunciar a este cliente Eso es básicamente Lo que hicimos Allí Ahora Si yo ahorita Intento hacer Un pin Digamos A la 2001 DB8 2.5 No llego No llego Porque bueno Indiscutiblemente A router 5 No se conoce Ese prefijo Vámonos A router 5 Show VGP IPv6 Unicas Ok Aquí nada más Aparece mi propio Prefijo Y si yo Le digo Show VGP IPv6 Unicas 2001 DB8 La loopback Del 4 Es la 128 Network Not in table Ahora vamos a hacer El caso contrario Yo le voy a decir A router 4 Que anuncia Su loopback Ok Router VGP 65.001 Address Family IPv6 Y le vamos a decir Network 2001 DB8 2.2.4 Barra 128 Entonces Ese lo va a anunciar A router 3 Si yo me voy Show VGP IPv6 Unicas Summary Ok Y aquí apareció Fue bastante rápido Tengo El router 4 Me está anunciando Un prefijo Yo puedo Con otros comandos Por ejemplo Show VGP IPv6 Unicas Vamos por ejemplo Que le estoy anunciando Yo a router 4 4.4 Advertise Roots Yo le estaba Ahí anunciando La loopback De Router 5 Y que estoy aprendiendo Y que estoy aprendiendo Yo de router 4 Ok Aquí por ejemplo Está la 2001 DB8 2.2.4 Barra 128 Que obviamente Que obviamente Es la loopback De router 4 Que yo le dije Ahorita Que me anunciara De hecho Si yo me voy Ahorita Router 5 Antes Esto no estaba Show VGP IPv6 Unicas 2001 2.2.8 Punto punto 4 Barra 128 Yo recuerdo Haber colocado Este comando Por arriba Creo ¿No? ¿No lo coloqué? Bueno Como que no Bueno Bueno Cuando yo ejecute Este comando Show VGP IPv6 Unicas Nada más Estaba La 2001 DB8 2.2.5 Ahora De ahí van a estar 2 Tanto el router 4 Bueno El perfil El router 4 Que el next hop ¿Quién es? La facita Net 0 Barra 0 Que es esta De Router 1 Ok Metric Local Preference Weight Y el path Que es 65.001 Que es el AS De origen Ok Entonces bueno Básicamente Esto es gran parte De lo que hicimos Pero Bueno Gran parte De lo que es El router Reflecto Y el comportamiento Y vamos a hacer Una cosita más Yo voy Ahora a entrar A router 3 Vamos a ver Que tienen Para que se dé La configuración Y le voy a quitar Por divertirnos Por diversión La línea De router Reflector Client Para ver Que pasa Y así Vemos Con más detalle El comportamiento Ok Que le dijimos Ahorita El router 4 No es Router Reflector Client Es como decirles Un Piri IBGP Convencional Normal Regular La sesión Se reinició De hecho En router 5 Vamos a ver Si Ya desapareció El prefijo De router 4 ¿Por qué aparece? Porque ahora A pesar Show VGP IBGP Unicas Summary De que el router 3 Lo está aprendiendo Desde su vecino Router 4 Por ejemplo Router 1 Que es el que tiene Conectividad Con router 5 Que es el que Al final Le va a entregar El prefijo Show VGP Este señor Él tiene Este router 3 Este No le está Anunciando nada Router 3 Una vez más Ahora es como Para el lado contrario ¿Qué está haciendo? Yo estoy aprendiendo El prefijo Pero no lo anuncio Yo aprendiendo El prefijo De router 4 Router 3 Pero él no lo anuncia ¿Por qué? Porque es un vecino IBGP Y no es router reflector client Recordemos que esta topología Es únicamente para Esta demostración En realidad Por ejemplo Ahorita si viésemos Router 2 A la final No va a prender Algunas rutas No tiene comunicación Por ejemplo Con este señor Y bueno Nada más tenemos Un router reflector client Lo lógico sería Siempre una red Tener Al menos dos Router como Router reflector Y bueno ¿Qué quería mostrar Yo ahorita aquí? En router 1 Fíjense que Ahora le dijimos Una vez más Router 4 Es un router reflector client De router 3 Ahora en router 1 Yo si veo Que router 3 Están usando el prefijo Si por ejemplo En router 3 Algo que Show Mgp IPv6 Unicast 2001 DB8 2.5 Para 128 Hace mucho rato Aquí decía Not advertised To any peer Ahora fíjense Que si aparece Ok Alguien se lo está Anunciando Antes decía No advertised To any peer Y fíjense que Esto es una manera De comprobarlo Y finalmente Creo yo Que si yo le hago PIN Desde router 1 A router 4 Con el source De la loopback 0 Funciona perfectamente Porque ahora se lo conocen Se conocen la red bien Vámonos a router 4 PIN Las letras PIN 2001 DB8 2.2.4 Source A la 5 A la 5 Me interesa La router 5 Source Loopback 0 Ok Es decir Ya ahorita hay conectividad Entre los dos sistemas autónomos Y creo A pesar de la longitud del video Etcétera Que logramos comprobarla Para que funcione El router Efector Klein La ventaja que da Y bueno La escalabilidad Que puede dar dentro De una red Indiscutiblemente Tener sesiones BGP Full mesh Entre muchos Enrutadores Y muchos Enrutadores Yo diría ya más de 4 O 5 Enrutadores Es una pesadilla Esta es la manera Correcta De hacer las cosas Espero hayan disfrutado El video Muchas gracias Mi nombre es Alejandro Acosta Trabajo para LACNIC